Y otra vez, escribiendo canciones Joan, Ruelta y Rassi Raquel Y el saludo es tuyo José Luis Junior y Karen Martínez La cámara se viera de Baltimore, Maryland Y para la manchita en Wilmington de la web Para tu mala suerte, mis labios dejaron de aclamar Aquellos besos mustios, los que solían navegar En el blanco extenso, de las semanas de tu alcoba Donde escurría el amor, que finalizaba en unas horas Para tu buena suerte, los rastros de tus yemas aún perciben En cada rincón de mi cuerpo, que sin tregua coiden Para tu mala suerte, dejé de beber de tu boca Cada susurro mentiroso, que yo bebí como un baboso Para tu mala suerte, serás mi elección preferida Para no caer nuevamente, en otros brazos con cara linda Para tu mala suerte, aquel hombre tan triste Que un día negaste, hoy te sonríe Y para Daniel Torres, sonido la mancha Hasta te esquita la bella Y para tu mala suerte, en mi corazón De ti mi rastro queda Y esta romántica es tuya Daniel Torres Jr., sonido la mancha Hasta Wittleton de la web Para tu mala suerte, mis labios dejaron de aclamar Aquellos besos mustios, con los que solían navegar En el blanco extenso, de las sedanas de tu alcoba Donde escurría el amor, que finalizaba en unas horas Para tu buena suerte, los rastros de tus yemas aún perciben En cada rincón de mi cuerpo, que sin tregua acoíde Para tu mala suerte, dejé de beber de tu boca Cada susurro mentiroso, que yo bebí como un baboso Para tu mala suerte, serás mi elección preferida Para no caer nuevamente, en otros brazos con cara linda Para tu mala suerte, aquel hombre tan triste Que un día negaste Hoy te sonríe Joan Roldán Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo